En el día de hoy nos encontramos en la óptica Rodríguez Barrera con Isabel. Isabel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Óptica Rodríguez Barrera, que está en espacio, ¿no? También os podemos encontrar ahora mismo en paradas que habéis abierto un nuevo centro, ¿verdad? Pues sí, desde el pasado diciembre tenemos un nuevo centro en paradas, bueno, con las mismas condiciones, calidad de profesionalidad y todo que tenemos en Marchena desde hace ya casi 20 años. Allí lo ofrezco a toda la persona que necesite. Y además en Marchena os podemos encontrar donde siempre, ¿no? Aquí en el pasaje. Sí, claro, en el pasaje desde hace ya unos añitos, ¿eh? Sí, sí, en el pasaje. Isabel, te voy a hacer una preguntita. Ahora que llega ya el buen tiempo, la primavera, el sol, ¿cómo puede influir los rayos ultravioletas del sol en nuestra vista? Pues vamos a ver, es un tema que está muy de moda, pero además no todavía está todo el mundo muy mentalizado o convenientemente mentalizado para esa protección. Vamos a ver. El sol tiene varios tipos de radiaciones que son, que pueden ser nefastas para nuestra visión, para nuestros ojos. La más conocida de todas es la radiación ultravioleta, los UV. Entonces, bueno, todos sabemos que con una lente de sol, con el material adecuado, por supuesto nada de materiales inadecuados o de tenderetes, por decirlo de alguna forma, van a cumplir las normas. Entonces, aparte de las lentes de sol, que ya sí que sabemos que tienen una absorción de esa radiación ultravioleta, actualmente las lentes blancas, una lente graduada blanca normal, ya viene también con unos tratamientos que se llaman para la protección ultravioleta. En nuestro caso, que trabajamos con el laboratorio de silo, se llaman crisal UV. Esta protección, este tratamiento, lo que hace es evitar que pase la radiación ultravioleta al interior de nuestros ojos. Y todo el mundo sabe, o casi todo el mundo sabe, que la incidencia de esa luz ultravioleta lo que puede provocar con el tiempo es cataratas y problemas de retina, de fondo de ojo, pero sobre todo cataratas, porque el cristalino absorbe gran parte de esa radiación ultravioleta. Entonces, aparecen cataratas precoces, es decir, antes de tiempo, ¿no? Las cataratas de las personas mayores son normales, pero la gente más joven, de 40 o 50 años, cada día se ve más y es por la falta de protección ultravioleta. Bien, pues esa es una de las radiaciones, ¿no? La ultravioleta más conocida. Pero está apareciendo ahora un fenómeno que se llama, bueno, le estamos llamando la luz azul. La luz azul no es nueva. La luz azul es una radiación visible. La luz ultravioleta no se ve, pero la luz azul sí se ve. Es visible, está en el sol y es la que, en cierto modo, nos hace mantenernos despiertos. ¿Pero qué pasa con la luz azul? ¿Por qué hablo de tratamientos contra la luz azul? Pues porque la mayoría, por no decir todos los dispositivos digitales que hoy en día tratamos todas las personas, poseen esa luz azul. Por ejemplo, los móviles, las pantallas de ordenador, los televisores, la luz LED, todo eso emite luz azul. Vale, ¿qué pasa con la luz azul? La luz azul no la absorbe el cristal y no, entra directamente a la retina. Y, en cierto modo, dentro de un tiempo, puede estar provocándonos graves enfermedades como la de MAE, la degeneración macular asociada a la edad. Una enfermedad que no tiene cura, que no tiene retrocesos, que se investiga mucho, pero que… ¿Vale? ¿Qué medio hay para combatir este tema de la luz azul? Exactamente, pues a eso me refiero. Hoy en día ya los laboratorios actualmente están trabajando y todos estamos trabajando para realizar tratamientos sobre lentes graduadas o sin graduar, con un filtro para la protección de la luz azul, para utilizarla cuando estamos trabajando con ordenadores y en mayor parte del tiempo. Yo, con el tiempo y mi experiencia, observo ahora y ahora encuentro la respuesta a muchas personas que me vienen con fatiga ocular que no tiene que ver con un defecto visual, que nunca se ha podido resolver con una gafa. ¿Por qué tiene esa fatiga ocular, ese estrés visual? Pues es debido a la luz azul. La mayoría de las veces la padecen personas, como personas que trabajan en oficinas, con muchas horas con un ordenador delante y tal. Y hoy por hoy, yo personalmente, con mis propios estudios y desde luego la investigación en general, me demuestra que es debida esa luz azul. Te puede provocar incluso insomnio y muchas otras fatigas ocular, la primera, vaya. Pues quizás que sea la respuesta a muchas personas que no estén viendo ahora, ¿no? Que no sepa por qué tiene esos problemas y puede ser debido al gran número de horas que se tira delante de una pantalla de ordenador, puede ser, ¿no? Sí, bueno, hay que recomendar que primero vengan a la óptica a comprobar si tienen algún defecto visual. Si hay algún defecto visual, pues posiblemente también tenga que ver con ese cansancio. Pero si no hay un defecto visual, lo más probable es que sea provocado por la luz azul. Y le podemos ayudar con un filtro de contra de esa luz azul. Oye, Isabel, ¿a partir de qué edad es bueno proteger los ojos del sol? Desde siempre. Los niños pequeños son los más sensibles. Los niños pequeños tienen la pupila más grande de lo normal y el filtro, digamos, el cristalino más débil también, porque no está totalmente hecho, y el color de los ojos mucho más claro. Es decir, que desde una edad tempranísima, desde los niños. Otro factor que tiene que ver también, por el cual tenemos que proteger mucho a los niños, porque son los que más tiempo están en la calle expuestos a la radiación solar, más que los mayores. Mucho más. Es decir, que desde niños pequeños, vamos. Y sí, por supuesto, para los mayores no es bueno comprar esas gafas de sol en sitios que no son especializados, digamos, para los niños mucho más, ¿no? Ya me contarás, ya me dirás, claro que sí, vamos, los niños sería, bueno, es bastante malo eso de, ¿qué deciros, no? O sea, siempre lo he explicado cuando, a ver, los ojos, el ojo humano tiene una reacción instantánea, la luz solar que hace que disminuyamos el diámetro pupilar, es como una cámara de fotos, ¿no? Cuando hay mucha luz, el diafragma se cierra para que no entre tanta luz, ¿no? El ojo funciona parecido. Y cuando te pones una lente solar, como te da oscuridad, lo que hace tu pupila es dilatarte. Claro, ¿qué pasa? Se dilata para que entre más luz, es como por la noche, también dilatamos pupila, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando la lente es de calidad, la misma lente absorbe la radiación ultravioleta y no pasa de ahí. Pero cuando no es de calidad, pasa. Pero además pasa mucho más cañón de radiación ultravioleta que si no te pones la gafa. Es decir, de todas las maneras posibles hay que evitar una lente que no haya pasado por los controles de calidad, que son las gafas de sol que están en las ópticas. Oye, Isabel, ¿y eso de las lentes polarizadas que se habla tanto ahora, qué es? Pues vamos a ver, efectivamente ahora parece que se están poniendo, o se están notando, haciendo notar más. Pero bueno, siempre ha existido, hace mucho tiempo que ha existido. Vamos a ver, lo primero que hay que decir es que las lentes polarizadas es un tratamiento, o sea, el polarizado es un tratamiento que se da a una lente solar, no a una lente blanca. Siempre es una lente solar. Y como es solar, está encaminada a la protección solar y a la mejor visión a través de esas lentes solares, graduadas o sin graduar. La lente polarizada es una lente que proporciona una visión libre de reflejos y de brillos, proporciona una nitidez de los colores, la visión más nítida de los colores, del contraste, más comodidad y también una protección del 100% de la radiación ultravioleta. Para poner un ejemplo, yo creo que casi todo el mundo sabe, o casi todo el mundo que conduce, se acuerda de esos brillos molestos que nos vienen en el salpicadero cuando estamos conduciendo y sobre todo al atardecer y tal. Bien, una lente polarizada evita todos esos reflejos. También está recomendada, sobre todo para todo el mundo, pero sobre todo para conductores y también para aficionados a deportes al aire libre, como la caza, la pesca, bicicleta, porque la visión es tan natural, tan libre y la protección es tal que está totalmente recomendada. Es un tratamiento, perdón, no es una lente, es un tratamiento muy, muy, muy eficaz y muy bueno. Y hoy en día ya está bastante bien de precio, antes no, pero ahora sí, y se pueden encontrar gafas polarizadas por un precio fantástico. Las ópticas como esta de Óptica Rodríguez Barrera, que puede venir todo el mundo, que va a ser recibido con los brazos abiertos con un gran equipo que tienes aquí en Tóptica, que si quieres nos lo puedes presentar. Sí, Silvia, por favor, Eva. A ver, nosotros somos de toda la vida el equipo de Óptica Rodríguez Barrera, quiero que nos sigáis recordando así, que sepáis que estamos todas a vuestra disposición. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Isabel. Nada, a vosotros por venir. Gracias, ¿eh? Gracias, Isabel. Gracias, Isabel.